...unos sectores por ahí que andan diciendo, y lo voy a decir abiertamente, que supuestamente que el señor Cabeza de Mango se había lanzado un autogolpe ahí. ¿Cómo está el señor Cabeza de Mango? Sí, sobre todo un autogolpe con ocho puntos en esa cabeza. Tú sabes que cuando el robo... bueno, Buenas Noches primero, por supuesto. Miren, no nos han quitado la sonrisa. Aquí estamos, hermano. No nos han quitado las ganas de vivir y de seguir luchando. Ante todo, las ganas de vivir y seguir luchando, de seguir batallando a la búsqueda de las cosas que están sucediendo en las calles. Como decimos por acá, cosas están pasando y cosas están por pasar. Yo le quiero mandar un saludo muy especial a los que el día de ayer, a esas mujeres de los consejos comunales, de los CLAS, del movimiento popular, porque fue una acción del movimiento popular espontánea. Han señalado a Jorge Rodríguez, han señalado a Daniela Ponte, han señalado a la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela, que fueron los que incitaron a que asaltaran la Asamblea Nacional. Fue una expresión del pueblo. Fue una expresión. Y la reivindicamos. Y la reivindicamos. Y la reivindicamos. Precisamente ahí quería llegar. A esa reivindicación de las luchas populares, del carácter combativo de esta revolución, del carácter de lucha popular, del carácter de calle. Mientras uno anda por allí soñando, ahí está el pueblo, ahí están esos consejos comunales, ahí están esos CLAS, ahí está ese movimiento popular organizado que salió y entró la Asamblea Nacional. Voy a ir con el primer video, pero antes, pregúntense lo siguiente. Señores de la oposición, el pueblo entró, hubo una carga de fuerza, sí, para entrar, pero no hay un diputado herido, no hay un diputado maltratado, no hay un diputado golpeado. El pueblo allí entró con bandera y con la constitución en la mano. La mayoría eran mujeres. Y la mayoría mujeres. Y la otra mayoría del movimiento LGBT. Sí, señor, la sexodiversidad que estuvo allí presente. Y el pueblo, pero el pueblo en general. Finalmente, nosotros reconocemos esa lucha que el pueblo está dando y que va a seguir dando. Eso nos da más ganas de seguir luchando y nos da más ganas de seguir estando en las calles. Pero vamos al grano, señores, vamos al grano. Vamos con el primer video de la noche. ¿Con quién vamos, Pedro? Lánzalo ahí. Vamos con Luis Ugas, pero antes, antes, porque además estos señores ayer como que sintetizaron la estupidez humana, más allá de que hayan dicho, bueno, vamos a sacar al CNE, vamos a sacar al Tribunal Supremo de Justicia, Maduro es colombiano, vete ya, renuncia ya, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de que ellos hayan dicho todas esas cosas, a ellos les afectó considerablemente que después, tiempo después, llega el presidente Nicolás Maduro en esa gira relámpago muy exitosa, por hecho. Por eso hay que decirlo. Pero también les angustió cuando dice, el presidente Nicolás Maduro se encuentra en Roma con el Papa. Y va a ser recibido por el Papa. Muchacho, ave María Purísima. Porque además ellos, ellos antes, iban y se colocaban en esas celebraciones que hay, que de repente el Papa sale saludando a alguien, o saluda a la gente que está a los alrededores del Vaticano, y ellos, aquí con el Papa, salió Lilian Tintor. Reunidos con el Papa. Y a Maduro no lo recibió, a nosotros sí no lo recibió. Entonces dice el pelmazo de Capriles, que está diciendo que viene para Miraflores el día miércoles, y desde allá llamamos al pueblo venezolano a rodear moral y políticamente a Miraflores. Dice Capriles, el ministro de Comunicación Villegas, Paul Japp, saca una foto vieja de Maduro con el Papa. Eso es para confundir. O sea, ¿usted cree que el presidente de la República se va a poner a confundir, a decir, me reuní con el Papa y después, para que salga después la Cancillería del Vaticano diciendo, no, no, se reunió con el Papa? O sea, ¿a quién se le ocurre tamaña barbaridad? Pero dice Ernesto Villegas, nuestro ministro, Yantén no mata tu vaso, reza viejo dicho periodístico, y este señor Capriles vive tubiado hasta por sus compañeros que lo enteran por TV de sus andanzas. Es decir, Capriles no sabía que Chubo se iba a reunir con el emisario del Vaticano. Imagínense lo fragmentado que están.